Para la producción de celulosa emplearemos el microorganismo de la bacteria gluconocetobacter sp. En estos género gluconocetobacter son considerados organismos modelos para la producción de la celulosa. Las bacterias crán negativas son caracterizados por ser anaerobios estrictos y realizan una fermentación oxidativa, teniendo como hábitat, por ejemplo, el extracto de frutas en estado de descomposición. Hablemos sobre la celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es el polímero más abundante del planeta. En la naturaleza la mayor parte se encuentra en las plantas y en algunos animales, además de ser producidos por hongos o bacterias, la celulosa es renovable, requiere un bajo consumo de energía para su biosíntesis, no es abrasiva y presenta buenas propiedades mecánicas que le llevarán a ser utilizadas como materia prima en la fabricación de materiales de concentración, fabricación de papel, aditivo para pinturas, etc. Debido a su disponibilidad, es la más utilizada del origen digital, la cual se encuentra acompañada de otros componentes. Estos deben ser eliminados con tratamientos químicos y mecánicos. Estos tratamientos deterioran la fibra adicionalmente, ocasionando descargas contaminantes al medio ambiente. Por tal motivo, en los últimos años, se ha venido estudiando la celulosa de origen bacteriano como fuente alternativa a la de origen digital. La defensa mundial está encaminada a la protección y conservación del medio ambiente y al cuidado de la salud de los consumidores. Es por eso que en los últimos años se vienen desarrollando materias primas biodegradables y de origen natural como alternativas para las muchas aplicaciones industriales. En este sentido, el interés en el uso de polímeros de origen biológico como alternativa a los provenientes del petróleo. Ha incrementado considerablemente año tras año, en el caso particular de la celulosa. ¿Qué es la célula sabacteriana? La célula sabacteriana es un polímero intracelular sintetizado por bacterias, por género acitobacter. Su productor más eficiente es el luponacitobacter y es una bacteria gran negativa. Su composición química es idéntica a la celulosa de origen vegetal, pero presenta diferencias en su propiedad físicas y químicas. Para obtener el inóculo de la gluconacitobacter para la producción de celulosa bacteriana, en este cuadro estamos observando el diagrama de flujo para la obtención del inóculo de gluconacitobacter. Este inóculo se obtiene de una muestra del té de kombucha que ya ha fermentado el scoby. En eso, una vez que vamos a aislar un pedacito de scoby, vamos a sembrar con la asa bacteriológica y un mechero. Vamos a sembrar en un medio de cultivo de Hastring Stream, de HS, un aislamiento de las bacterias que son productoras de la celulosa. Después de hacer este aislamiento, lo vamos a sembrar en el caldo. Una vez pasadas las 24 horas, ya se va a observar el crecimiento de las bacterias. A las 72 horas vamos a observar también el crecimiento de todo el consorcio microbiano que contiene el scoby, ya que tiene levaduras y tiene bacterias. Pero lo que nosotros vamos a querer es la bacteria estética de la gluconacitobacter. Una vez obtenido el crecimiento de bacterias y levaduras en los tubos, en agar Hastring Stream, hacemos la selección de tubos que tienen mayor crecimiento para posterior sembrarlos en placas, en medio, en agar, agar nutritivo. Después de ello, en otro espacio, vamos avanzando con las pruebas bioquímicas y la caracterización que se va a hacer al microorganismo que queremos. Dentro de ellos, de las pruebas bioquímicas que vamos a hacer es la prueba de la catalasa, la prueba de la oxidasa, la coloración grama y la prueba de la agar manitón. Porque lo que queremos obtener nosotros es solamente bacterias y dentro de ellos queremos las bacterias acéticas que es la gluconacitobacter. Para inhibir el crecimiento de hongos o levaduras utilizamos un inhibidor que es la tetraciclina. Una vez obtenido ya el crecimiento también en agar nutricivo en placas, seleccionamos los microorganismos que han crecido, las bacterias que han crecido, aislados de los demás, los que están solas, para hacer las pruebas bioquímicas y mirarlas al microscopio. Una vez obtenido todo el sobrenarante y el inóculo de la gluconacitobacter, identificamos que sepa es la adecuada con las características morfológicas, químicas y biológicas. Que sepa es, identificamos el inóculo que queremos, la gluconacitobacter. Para hacer la preparación del medio de cultivo, lo que vamos a utilizar en materiales es un recipiente de 2 litros. El recipiente es del tamaño que queremos utilizar. Mientras más grande sea, más biomasa y producto vamos a tener. En este caso vamos a utilizar nada más un recipiente de vidrio de 2 litros. Vamos a utilizar una liga, vamos a utilizar un trapito que esté limpio para utilizarlo como tapa. Que esté limpio el recipiente. Vamos a utilizar 2 litros de agua estéril, 3 bolsitas de té filtrante negro para acelerar el crecimiento. Vamos a utilizar lo que es el medio de arranque, juguito, de la primera fermentación que habíamos aislado. Vamos a utilizar el microorganismo puro y el extracto de uva. Una vez obtenido todos los materiales, vamos a proceder para hacer la preparación del cultivo. Un medio de cultivo complejo. Después de eso, lo que vamos a agregar en el recipiente va a ser 2 litros de agua estéril. Vamos a agregar medio litro de té fermentado, del té negro. Ya utilizado el té filtrante, utilizado las bolsitas de té negro. Y lo que vamos a endulzar es con extracto de jugo de uva. En este caso vamos a utilizar 20 mililitros de jugo de extracto de uva. Una vez obtenido todo eso, todo lo damos vuelta con una cuchara de madera. Vamos a mezclar todo lo que estamos agregando al recipiente. Una vez de eso, acompañados de un mechero, un asa bacteriológica, vamos a esterilizarlo. Del vial vamos a sembrar, vamos una pequeña muestra. Vamos a sacar del vial estéril para sembrarlo en el líquido, ¿no? Del inoculo. Vamos a sembrar como inoculo. Dos o tres asadas. Vamos a disolver bien. Una vez eso, lo que vamos a hacer es taparlo, el recipiente, y asegurarnos de que esté bien tapado para que no se pueda contaminar. Y asegurarnos que el trapo pueda ingresar oxígeno. Eso lo vamos a poner, vamos a hacer tres réplicas de eso. Lo vamos a poner a temperatura de ambiente, a temperatura en la incubadora de 30 y en otra incubadora de temperatura de 35 para observar su crecimiento de acuerdo a la temperatura. Mientras más, temperatura de 30 se verá un crecimiento mayor, la temperatura de ambiente también. Ahí vamos a observar los resultados. Lo vamos a poner a fermentar durante 15 días como máximo, pero ya los resultados se obtendrá dentro de las 24 horas. Se va a observar ya pequeñas fibrillas, pequeños que están saliendo a la superficie. A la semana ya se va a obtener lo que es una pequeña nata blanquecina en la parte superior o como una telita pequeñísima. Mientras más tiempo sea la fermentación, mayor grosor va a ser de la celulosa. El pH adecuado para esta producción de celulosa es de un pH 5.6, ya que este pH favorece a las bacterias acidocéticas presentes en la fermentación, lo cual está inhibiendo el crecimiento de levaduras y hongos. Así se pueda trabajar con mayor eficacia y mayor esterilización. Mientras más tiempo sea el tiempo de fermentación que nosotros nos ponemos, mayor grosor será de la celulosa. Mientras vamos sacando la primera celulosa, se va formando nueva celulosa en el medio. Una vez pasado el proceso de fermentación que nosotros hemos tomado en cuenta que hace 15 días, ya hemos obtenido la celulosa en la parte superior del recipiente, una nata de casi un centímetro aproximadamente en el recipiente. Observamos de color blanco, cristalizado. Observamos que es moldeable, no se puede romper, es insoluble. Después de esto, lo que vamos a observar, vamos a pasar a un secado en una estufa a baja temperatura. Vamos a lavar con agua destilada y hidrogeosodio para hacer la purificación y para hacer las pruebas químicas y biológicas para observar si es celulosa o no. ¡Gracias!